¿Crees que sabes inglés? A ver, ¿cómo se dice una pausa corta? A lo mejor se te ocurrió short pause, una pausa corta, no está mal. Pero hoy te traigo el reto personal, la palabra del día, que ahora va a ser también tu reto, donde vamos a aprender una palabra al día, pero aprenderla como se debe. Veamos, la palabra es hiatus, que no se pronunciaba hiatus, no. Oh, hiatus. Ahorita revisamos eso nuevamente. Es una pausa corta. Short pause in which nothing happens or is said, or a space where something is missing. Una pausa corta en la que nada ocurre o nada se dice. O también un espacio en el que falta algo. Es de carácter formal, es decir, que no va a quedar en cualquier situación. Es un sustantivo, a noun. Y vamos a revisar nuevamente la pronunciación. Hiatus. Vamos a decir desde la última sílaba, ches, hasta la primera, hi. Repite, ches. No es tus, ni tampoco tos. Ches. Perfecto. A-tis. Hiatus. La sílaba de en medio, a, es la que va a sonar más fuerte. Hiatus. Perfecto. Te salió a la primera, ¿eh? Muy bien. Bueno. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, un solo ejemplo. Donde se encuentra esta palabra. Y vamos a hacer algunas conexiones para sonar más como nativo. ¿Vale? Tenemos. The company expects to resume production of the vehicle again after a two-month hiatus. La compañía espera reanudar la producción del vehículo otra vez después de un descanso de dos meses. Entonces, descanso, ¿vale? Una pausa o de un hiato también, ¿va? Entonces, no necesariamente es un descanso de, ay, qué padre, no vamos a trabajar. No. Es una pausa y se puede deber a muchas cosas, ¿vale? Entonces, tan bueno no es. Es una manera formal de decirle a una pausa corta, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer las siguientes conexiones aquí para sonar de una manera más fluida. Company expects. ¿Vale? Sencillísimo. Porque company termina con el mismo sonido con el que expect inicia no, porque no es ex-pect, expect, expect, ¿vale? Se juntan ahí. Continuamos con production of. Production termina con una consonante of con una vocal, entonces ahí se liga rapidísimo. Production of. Vehicle again. Vehicle again. Consonante. L. Again. Vehicle again. Y nuevamente, again, con after. Again, after. Y no importa si es inglés británico porque termina after. Y americano, after. Aquí no importa, se va a ligar con a. After. After. ¿Dónde está? After. After. Y ya nada más. Two month hiatus. ¿Va? Es más, de hecho, a veces, desde la ligadura de production of, aquí como tenemos inmediatamente después una consonante en the, podemos llegar a escuchar of únicamente como a. A. Production of the vehicle. Pero, recuerda que aquí estamos utilizando una palabra formal, entonces no vamos a hacer este tipo de contracciones, ¿vale? Vamos a decir of. Lo voy a decir lento y luego vas tú, si puedes. Lo voy a hacer muy fácil. The company expects to resume production of the vehicle again after a two month hiatus. The company expects to resume production of the vehicle again after a two month hiatus. Perfecto. Vas a sonar bien formal con esta palabra. Te reto a que comentes siquiera una oración utilizando hiatus. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma.